Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hoy es miércoles 22 de diciembre del año 2010 y vamos de una vez con toda la información. Mucha atención, que fueron encontrados los cuerpos sin vida de tres de las cuatro personas reportadas como desaparecidas. Yo creo que el naufragio de una embarcación que salpó hacia Fuerte de Buenaventura. Después de diez días de búsqueda por parte de unidades de la Fuerza Naval del Pacífico a través de Guardacostas, en las últimas horas recuperaron tres cuerpos sin vida que corresponden a la tripulación de la embarcación Yadifa que naufragó cuando se arpó desde Nuquí. Según el reporte que entregó el capitán de Puerto de Buenaventura, los cuerpos que fueron hallados corresponden a dos hermanos del armador de la motonave y Ricardo Góngora, ese último el maquinista, los cuales fueron trasladados hasta ese municipio en la costa chocuana donde fueron sepultados. De estas cuatro personas aparecieron tres desafortunadamente sin vida. Uno apareció por el sector de Cabocorrientes y fue llevado al cuerpo hasta Nuquí, donde se le dio cristiana sepultura. Y los otros fueron encontrados por la Reseca Lima y la Defensa Civil en el mar y fueron también llevados a Nuquí, donde se les hizo el procedimiento normal de levantamiento del cadáver por parte de la Fiscalía. Unidades de Guardacostas.